¿Sabías que un riesgo es la afectación que se puede producir a los objetivos de las entidades? Es por eso que si nosotros controlamos los riesgos podemos llevar a una buena gestión y a un buen desempeño de los objetivos institucionales. Cuatrimestralmente realizamos monitoreos para verificar que nuestros diferentes procesos estemos implementando los controles que se han establecido para los diferentes riesgos tanto en el nivel central como en nuestras alcaldías locales. ¡Gracias!